Una opción para miles de ciudadanos es adquirir el servicio de gas natural para suministrar los servicios de la cocina y del baño. Sin embargo, cientos de kilómetros se encuentran siendo abastecidos de conductos que conectan a miles de hogares para este caso. Pues no sé cuántas colonias tengan ahorita, ahorita nomás acabamos de empezar aquí nosotros. Pero casi lo están haciendo en toda la ciudad, ¿verdad? Casi sí. Por ejemplo, eso que se ve pavimentado de aquel lado, ¿es también de ustedes? No, aquella es tubería del agua. Sí, ahí están las tomas. ¿Y a qué profundidad está el tubo del gas? Pues alrededor de un metro y medio. ¿Qué materiales? ¿Es PVC o qué? No, eso sí, como nosotros no lo instalamos. ¿Nada más se encargan de tapa? Nosotros nos encargamos de echar el puro de cemento. ¿De taparlo, verdad? Sí. Pero ahí están abriendo. Ah, bueno, ustedes nada más abren, ¿verdad? Se le quita todo eso para echarle nuevo. Como ya está, necesitamos dejarlo más o menos que se vea presentable. Es decir, que no hay riesgo de que ocurra un accidente de explosión por fuga de gas con esta conexión. Sin embargo, algunos vecinos, ni por enterados de lo que ocurre aquí. No, pues me da igual lo que caiga. Dicen que es mejor que el gas natural, ¿no? Porque rinde más. Ni se oye. No. Pero, ¿cómo se les hace? ¿Es más seguro? No, no sé. No sé decir. No, no sé yo ninguna. Bueno. Cooperación de gases. Gracias. ¿Cómo lo tenemos que consumir? Por lo pronto, la alternativa para cambiar de marca de gas está puesta hasta su puerta. Ya los instaladores se encargan de conectar los conductos. Y ante todo porque aseguran que el precio por el consumo es más barato que el gas LP. Pero todavía hay el temor latente de quienes quieren experimentar con esta nueva marca y solo pagar el consumo que tienen cada mes, como el caso del agua. Este producto se habla que podría estar conectado desde Guadalajara o bien Guanajuato. Se habla que este conducto está aproximadamente a un metro de profundidad. Es decir, que por donde va a circular el gas no corre el riesgo de que quede muy ligera la superficie. Sin embargo, dicen que van a continuar varios kilómetros más. Aquí lo que también se trata de hacer es que la gente tenga esa opción. de que si no utiliza el gas LP puede consumir este tipo de gas. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo Jesús Peralta Medina.